Cristian Nodal reaparece tras hospitalización y afronta rumores de un distanciamiento con Ángel Aguilar. El artista sonorense canceló una presentación de su gira por México debido a problemas de salud. Anoche, Cristian Nodal ofreció el primero de dos conciertos en el Palenque de las fiestas de octubre en Jalisco. Su presentación marcó su primera aparición pública tras ser hospitalizado en la Ciudad de México bajo circunstancias que no fueron informadas por el intérprete. Durante su convalescencia, una publicación hecha por su madre en Instagram desató rumores sobre una relación tensa entre las familias Nodal y Aguilar. A raíz del sencillo Cuídamela Bien, tema de su suegro Pepe Aguilar, donde hace varias referencias a los escándalos amorosos que han rodeado a su yerno en los últimos meses. Aunque Pepe Aguilar desestimó estas versiones en entrevista para un programa, Cristian Nodal se mantuvo como tema de conversación en redes sociales debido a que la celebridad de televisión, Mone Evidente, también aseguró que Ángel Aguilar le ha planteado a volver a casa de sus padres debido a unas fricciones que ha tenido con el artista. Cristian Nodal y Ángel Aguilar desmienten todos los rumores. Pese la noche de lunes, Cristian Nodal retomó su gira Palcora Tour y deleitó al público que se dio cita en el auditorio Benito Juárez de Zapopan. Además de verse en óptimas condiciones, la sorpresa de la noche fue la presencia de su esposa Ángel Aguilar en el público. La artista asistió junto con su hermano mayor Leonardo. Nodal explicó a la audiencia que su esposa y cuñado lo acompañaban e invitó a ambos a subir al escenario para cantar a dueto. Nodal y Leonardo cantaron por Mujeres como tú, éxito de Pepe Aguilar. Luego el sonorense también invitó a su esposa al escenario y desató la euforia en el recinto. El público corrió el nombre de Ángel Aguilar para animarla a subir. Mientras el cantante subía, la banda de Cristian Nodal comenzó a tocar Fruta Prohibida, uno de los temas más populares de Ángel Aguilar. Sin embargo, no fue la única sorpresa. La pareja interpretó a dueto qué agonía sencillo que la artista publicó junto a Yuridia en el año 2023. Aunque la pareja no se pronunció sobre los rumores que afirman que han surgido fricciones en su matrimonio, la química mostrada en el escenario indica que al menos por el momento, Cristian Nodal y Ángel Aguilar siguen en su post etapa de luna de miel. Seguidores de los intérpretes reaccionaron positivamente a los videos que espectadores compartieron la noche de lunes en redes sociales e incluso Ángel Aguilar publicó una historia de una seguidora que capturó cada detalle de la presentación junto a Cristian Nodal con su esposa y su cuñado. ¿Ustedes qué opinan de este bello momento que está viviendo el matrimonio Nodal y Aguilar? Te invito a que dejes tu comentario y tu like. Recuerda que estos son muy importantes. Además, los invito a que se suscriban al canal activando la campana de notificaciones para así no perderse de contenido nuevo. Gracias y los veo hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.